Amor incondicional Que es constante, tan profundo y puro Es el amor de mamá La mujer de mi vida Eres hermosa por fuera y dentro Tus abrazos me curan el corazón Luchas con fuerza por los suyos Oh mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? Y siempre cuidas de mí Nunca te rindes por verme feliz Y con la fe tú me guías A través de mis días Y tus consejos son tan valiosos Tus enseñanzas protegen mi corazón Sabia y fuerte es tu nombre Oh mujer virtuosa ¿Quién la hallará? 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 Aquí está Oh, 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 oh